Quiero decirles No me aceptarán así ¿Cuánta será la maldad Que se percibe hasta acá? Pero la combatiré Con lo mejor de mi ser Incluso voy a crecer Voy a trepar mi dolor Voy a encontrar algo mejor Quiero decirles a los Que no creyeron en mí Que poco a poco estoy Llegando a ser más feliz Quiero encontrar mi lugar La gente con quien estar Muchos no me aceptarán así Voy a encontrar mi lugar Quiero encontrar mi lugar Quiero encontrar mi lugar Poeta